Salí de casa un día con miedo, a buscar un nuevo sol y a encontrar la cura para el alma Salí de casa a buscarme, a intentar recuperarme, darme sentido a esta vida y busqué Crucé los mares sin montañas, buscando la cura para el dolor Algo que llene de ilusión los días, hasta que el viento me advirtió Llegó la cura, estaba en tu corazón Ya tengo la cura, mi cura de amor eres tú, es la que llena en un segundo toda mi alma Ya tengo la cura, mi cura de amor eres tú, es la que sana mi dolor cuando está cerca, cerca de mi corazón A veces sientes que has perdido, que la vida te ha engañado, que no quedan fuerzas para continuar Toma tu tiempo y respira, vuelve al lugar donde empezaste, donde la vida te enseñó a caminar Crucé los mares sin montañas, buscando la cura para el dolor Algo que llene de ilusión tus días